Bueno, ese señor que me adoptó a mí, adoptó a su tía Nunciación y también a su tío Nacho. Él fue mi papá adoptivo. Pero también yo tengo un... un papá. Este señor es mi papá, mi verdadero papá. ¿Tu papá? Sí, mi amor, y es tu abuelito. Es el abuelito de las dos. ¿Puedo darles un abrazo? No vayas. Usted no es nuestro abuelito. Sí, yo soy tu abuelito. Usted abandonó a mi papá. No lo queremos como abuelo. Yo sí. ¿Seguro eres mi abuelito? Claro que sí, mi amor. Yo soy tu abuelo. Soy tu abuelito. ¿Qué pasa, Olga? Estás rara. Es como... como si algo te estuviera comiendo el alma. Bueno, es que no te lo quería contar porque... bueno, no quiero que te pongas mal. ¿Qué es lo que no me quieres contar? Ya no tengo mi casa. Sí, ya lo sé. Le cediste tu casa para que te diera el divorcio, ¿no? Me engañó. Me firmé la sesión de la casa y él no me firmó los papeles del divorcio. El muy miserable me engañó. No te preocupes, no te preocupes. Todo se va a arreglar. Vas a ver que todo se va a arreglar. Dios aprieta, pero no ahorca. Es un error no habrán matado al niño. Gregorio dice que no hablará. ¡Gregorio es un idiota! ¡Mírate! Ibas camino a ser reina y ahora vas a terminar en una celda. Terminaremos, mamita. Yo no secuestré a nadie. La idea fue tuya. Eso es mentira. Es tu palabra contra la mía. Yo voy a declarar a la policía que fue tu idea. Así que mejor la rezas a la virgencita para que me mantenga alejada de esa celda que tú dices. Y también eres el abuelito de Frijolito. También de Frijolito. Y de Toño. Claro, también de Toño. Como verás, soy un abuelo muy popular. Pero mi hermana no te quiere de abuelito. Francisco, ¿podría yo hablar con Danielita? Mejor otro día. Ya se le va a pasar. ¿Seguro eres mi abuelito? Seguro que sí. Y si no me crees, te llevo al registro civil para que lo compruebes y te convenzas. ¿Qué es el registro civil? El registro civil es donde todos los padres llevan a sus hijos cuando nacen. Sí, Dulce. Él es tu abuelito. Yo no había tenido un abuelito. Frijolito. Chiquito. Ahora me voy porque tengo algo muy importante que hacer. Adiós. ¿Adiós? Gracias. Gracias, Francisco. Así que volviste a lastimar a Olga, ¿no? Me engañaste. Ese no es tu problema, carnal. No, 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 no. Te equivocas. Sí es mi problema, carnal. Tú eres el problema de Olga. Por lo tanto, también eres mi problema. Esto es por todos los golpes que le diste a Olga. Nunca más. Nunca más te vuelvas a acercar a Olga. ¿Entiendes? ¿Policía? Es para hacer una denuncia. Me atacaron. Me alegra mucho lo que me cuentas. Las niñas estarán felices de tener un abuelito. No te creas. Dulce sí está feliz, pero Daniela no lo quiere. También a mí me rechazó al principio. ¿Te acuerdas? Sí. Pero aprendió a quererte. Igual que yo. Francisco. Precisamente vengo a hablarte de eso. ¿De qué? ¿De mi amor por ti? No. Yo jamás seré tu esposa, Francisco. Nunca me voy a casar contigo. Lo siento, pero... No puedo hacerlo. Perdóname. Amarte así es la más grande locura. Amarte así me ha enseñado lo que es. Frijolitos, ya sé dónde puedes encontrar a tu papá. ¿Lo sabes? ¿Ya ves? Yo había escuchado que tu papá está de acerca. ¿Y en dónde lo puede encontrar? En el registro civil. ¿Qué es eso? Es un lugar donde los papás anotan a los hijos que nacen. ¿Y de veras ahí lo voy a encontrar? Ajá. Bien. Por fin voy a encontrar a mi papá. No puedes dejarme. No puedes. Es que no te amo, Temo. ¿Y eso cómo lo sabes? ¿Eh? ¿Acaso hoy te despertaste de golpe y se te ocurrió pensar... Ay, no estoy enamorada de Temo. ¿Eso fue? No. No sé qué fue, Temo. Y esto no es de ahorita. Desde hace mucho tiempo me veía y... No soy feliz. ¿Eso es porque te llenaron la cabeza contra mí? No. Fíjate que no. A mí me hablaban muy mal de ti y te defendía. Y ahorita no me han dicho nada malo. ¿Y entonces? ¿Qué es? Entonces nada, Temo. Tú serás el papá de mi hijo. Pero no vas a ser mi marido. Si tú no te casas conmigo, me iré de esta maldita ciudad y no me volverás a ver nunca más. Bueno, te perderás de ver a tu hijito. Pues tú, hijito, no tendrás papá. Porque a mí no me verás nunca más, ¿oíste? Margarita crió a su hijo sola. Así que a mí no me asusta lo que viene. Tú no vas a criar a tu hijo sola. Voy a regar las plantas en el patio. ¿Con tan poquita agua? Ay, sí, ya sé que es muy poca agua. Pero me voy a tardar mucho, ¿eh? Porque yo riego gota a gota. No beba más, señor. ¿Qué gana con emborracharse? No me emborracho, David. Pero me duele mucho que Margarita no se case conmigo. ¿Y sabe por qué no se casa conmigo? Ya me lo contó más de diez veces, señor. Estoy muy mal, David. ¿Y sabe por qué estoy muy mal? No, señor. ¿Por qué? Porque Margarita no se va a casar conmigo. Beba conmigo, David, si lo hace algo. No, no. Usted ya está bebiendo por los dos, señor. ¿Y sabe por qué estoy bebiendo, David? Ay, señor.